otras personas. Quisiera ser astronauta para llevarte a la luna, pero como no lo soy, te llevaré a mi corazón. Dios mío, una obra de arte, cásate conmigo. Yo. Me pierden más tus ojos que cuando me perdía en el Walmart. Horrible, se ve que no sabes componer ni un enunciado.